Anteriormente en Alan Wake, soy un fugitivo. ¡Sheriff! ¡Wake está corriendo! ¡Voy tras él! ¿Me dice en serio que ese escritor acaba de cargarse a mis ayudantes? Un thriller en teoría escrito por mí se hace real. El género de la historia parece estar cambiando... ...hacia el género de terror. Dijeron que Alice había sido secuestrada. Era mentira. ¡No tenemos a su mujer! ¡No sabemos dónde está! Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador. Alan, mi amor, solo era una pesadilla. ¿Vale? Tom, Alan. ¿Harman? ¿Me he caído? He tenido que administrar un sedante. No te resisto. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado. No, usted... usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No, pásala. No, dale. Tienes que dejarlo, te llevarlo, te llevarlo, te llevarlo, te llevarlo, te llevarlo. Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. La puerta estaba cerrada. Estaba prisionero. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. Alan, tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes, tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó. Y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones, delirios paranoides, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. Crees que todo gira a tu alrededor, alrededor de tus pensamientos y tus sueños. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía, pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadoras, ¿no cree? Cauldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuco? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo... Era obvio que a Harman le encantaba huir su propio mundo. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Me clavé las uñas en las palmas para seguir concentrado. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la caza. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Es maravilloso. Es bastante increíble, ¿sí? Miedo, miedo, miedo. Emerson. Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confuso. Sí. Te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Trabaja con... videojuegos. Golpe con el codo. Su basura, por supuesto. Pero sí que conllevan un pequeño esfuerzo creativo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. En serio. Ven. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Ven. La, 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 la. Ah, hola. Te he pintado un retrato. Vale Hace un par de días me vino la inspiración El Dr. Hartman quería que pintara paisajes y eso es lo que hacía Pero ahora pinto esto Y muchos Las imágenes siguen viniéndome a la cabeza Al Dr. Hartman le gustan, las tiene en su despacho ¿Sí? Está muy orgulloso de mí Dice que estoy mejorando mucho Creo que me estoy curando Bueno, será mejor que empiece a recoger La tormenta ya casi ha llegado Mira eso, no me gustaría nada estar fuera esta noche Ya habrás visto que en tu cuarto hay una Máquina de escribir Has estado escribiendo como parte de la terapia Cuando te sientas preparado deberías continuar Mi reúma me está matando Se acerca una tormenta ¡Uf! ¡Beluda tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la Tierra Estos son los hermanos Anderson Odín y Thor Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 Que se llamaba All Gods of Asgard Hasta se cambiaron el nombre de Pila Para completar su imagen de dioses vikingos Cuando el grupo se separó Vinieron aquí a una granja Están en un estado avanzado de demencia Los cuidamos muy bien Con mucho amor y cariño Y todo eso No podemos hacer gran cosa Me temo que el modo de vida rockero Ha dejado su huella No es aceptable Siento tener que dejarte por ahora, Alan La electricidad ha estado haciendo cosas raras Será mejor que vaya a ver Pero volveré Mientras tanto, cuando quieras Vuelve a tu cuarto E intenta concentrarte Escribir te hará bien ¿No crees? Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo Oh, y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos Pero no se entera Está demasiado cuerdo No como nosotros, chaval Sí Estar chalado es condición indispensable, muchacho ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura Es lo más cuerdo que he oído nunca ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sane! Razón no te falta, Tom Nos gusta, ¿verdad, hermano? Tiene que ver la granja La granja Anderson ¡Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba Un cursillo básico Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden Tienes que encontrar el mensaje Toma, chaval, es para ti A mí me daba sarpullido Pero lo protegí de esos cabrones Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía Estaba convencido de que me mentía acerca de todo Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos Tom, ¿tienes algo para ganarte? Sí, eh, no Lo siento, muchachos Tenemos una reserva especial en la granja Nuestra propia fórmula Ingredientes locales Medicina Y aclara la cabeza Te hace recordar Es como la luz de la luna para el cerebro Tom está fuera de sus cabales Va, vaya No puedes despertar No puedes herir a una pesadilla Porque los sueños son pura imaginación Solo están en tu cabeza Y desaparecen cuando te despiertas Y no puedes despertarte Porque ahora mando yo Y no quiero desaparecer Mi pesadilla es que los de la editorial Quieren contribuir para poder decir que han contribuido Y así acabamos metiendo galas Porque piensan que las galas son divertidas Pero no iba a ser sobre galas Y ahora es sobre galas Hey, Wake ¿Por qué no complaces al Dr. Hartman Y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto Ve por esas escaleras para llegar a tu cuarto Algo no está bien No soy yo mismo Me cuesta pensar Hay una sombra en mi cabeza Solo puedo centrarme en escribir Todo lo demás está borroso Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña Pero siempre está oscuro ahí fuera Mi editora es real Hoy la he vuelto a ver No es humana Es una presencia oscura oculta Tras la careta de la anciana Estaba cubierta en sombras Hay un agujero en su pecho Donde debería estar su corazón He cometido un terrible error Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice Me ha estado mintiendo Usándome para conseguir la historia que quiere Y la historia se hará realidad Hartman dijo que la corriente había estado fallando Tal vez por eso había un generador Y una luz de obra en el balcón Hartman quería que escribiese El fulgor del folio en blanco me hacía daño a los ojos Las manos comenzaron a temblarme sin control Tranquilo Suelta eso Bien Necesito ayudar Awake Quédate aquí Voy a ver qué pasa Tú sigue con lo tuyo No pares Y tranquilo ¿Vale? Ni creería que era aquel caos Pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí ¿De dónde has sacado un puto marrillo? ¡De marrillo! ¡Adiós! 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 Es mi tormenta Voy a domarla Sinclair tenía mal aspecto No había sido una caricia El vegestorio le había dado bien Aunque si era una de las compinches de Hartman Se lo tenía merecido Podía conseguir de Sinclair la llave del ala de oficinas ¡Vea por tu destino! Tenía que llegar al despacho de Hartman Se había llevado todas las páginas del manuscrito ¡Sal de ahí! ¡Acala, Birch! ¡Es hora de ajustar cuentas! ¡Birch, ya que eres tan duro! ¿Por qué no vienes aquí y patea nuestro arrujado culo, moja pañales? ¡Dejadme salir! Me fijé en la foto de la pared En ella se veía al personal de la clínica fuera del edificio Reconocí al hombre que estaba junto a Hartman Era el secuestrador Hartman me la había jugado ¡Y represento a un famoso! ¡Me estarán buscando! ¿Así quieres hacer las cosas? ¿Así es como quieres? ¿De verdad? ¡Vale! ¡Pues así será! ¡Por las malas hasta el final! ¿Barry? ¡Al! ¡Ya era hora! ¡Barry! ¡Tío! ¡Cómo me alegro de verte! Vamos al despacho de Hartman ¡Está justo ahí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Quiero decir no! La poli me encontró en la caravana de Rose Pero no me dieron mucho el coñazo Yo era una víctima en todo aquello Y pedí que me tratasen como tal O les metería un buen puro Hablando de capullos Ese federal me hizo pasarlo mal Pero no sabía dónde estabas Ese tío está zumbado al Pero me dejó marchar Y entonces me llamó el hijo de puta de Hartman Y me dijo que estabas aquí Y que viniera a recogerte Y cuando llegué aquí Dos matones me aporrearon Y me metieron para dentro ¿Por qué la silueta de cartón? La robé de la cafetería Para cabrear a Rose Después de lo que nos hizo Así aprenderá Eso sí que es un duro castigo Tenemos que irnos Estas son todas las páginas que tenía encima Y más Alan, por favor Estás volviendo a caer en la... Miénteme otra vez Y te pego un tiro en la cara Bueno Tenía que intentarlo Venga, wey, hombre Vamos a trabajar juntos para arreglar esto No te haces idea de... ¡Carman, cállate! Barry, sal de aquí Luego te alcanzo Consigue un coche ¿Por qué no...? ¡Ve! Wey, escúchame Estás cometiendo un error ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso Con tu habilidad ¡ Cyrus! ¡Vamos! 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 La presencia oscura me poseería en cuestión de instantes. Tenía que salir de allí. La presencia oscura. 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 ¡Cuidado! La presencia oscura. ¡La casa tiene mala pinta! ¡Larguémonos de aquí! ¡Al deprisa! ¡Puedo ir a esos cabrones! ¡Al, ten cuidado! ¡Puedo verlos! ¡Van a por ti! ¡Puedo verlos! ¡Puedo verlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que todo vaya bien! ¡Así no hay problemas! ¡No tenemos que... ¡Más que no hay! ¡Suscríbete! 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 ¡Al! ¡Estás vivo! ¡Larguémonos! ¿Puedes abrir esta puerta? ¡Tal vez! ¡Barry! Ah, bueno, la cerré de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura. Así que... ¡Barry! ¡Lo encontraré! ¡No te preocupes! ¡Deprisa, Barry! ¡Estoy en ello! ¡Aguanta, Al! ¡Mmm! ¡Una moneda! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡No! ¡Espera! ¡Es una rama! ¡Ah! ¡He encontrado la llave! ¡Espera! Al, por favor, dime que vamos hacia el cartel de ¿Está usted saliendo de Bright Falls? ¡Vuelva pronto! Vamos a la granja de los Anderson y basta. Sabía que ibas a decir algo así. ¿Sabes qué? Me debes una bien grande, amigo. Cuando acabe todo esto, si salimos de una pieza, se acabó la oscuridad y me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de rayos uva y voy a vivir dentro.